La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy sábado 14 de noviembre. La Trigésima Segunda Semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a los que nos están sintonizando por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, y los que nos siguen por Televida, el canal católico de la familia. Vamos en esta Eucaristía a dar gracias a Dios por cada una de las personas que nos sintonizan y tienen algún acontecimiento especial. Hoy, el cumpleaños de Graciela Merán y todos nuestros enlaces, amigos y oyentes que cumplen años, también se lo presentamos al Señor en esta Eucaristía. Oramos por el eterno descanso de Nioves Rodríguez, Anthony Mañón, Margarita Aguirre, Aristides Rivas Taveras, Tania Franco Marte, Gregorio de Paula, Ricardo de la Cruz, Delfín Tejeda, Elsa María Tejeda, Beato de Paula, José Heredia y Pilar Butén. Hoy nos alegra que haya aceptado nuestra invitación para presidir la Eucaristía el Padre Federico Marcial Sánchez. Viene de la parroquia, Nuestra Señora de la Evangelización y la Capilla San Benito Abad en el sector Alameda. Gracias, oramos por las intenciones suyas, Padre Federico, y de las personas presentes en el estudio. Nos ponemos de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. En sus ojos la libertad tiene más luz, en sus labios toda verdad es más verdad. Su corazón que siempre amó, su corazón que siempre amó. Mis hermanos, esta Eucaristía la celebramos por todos estos difuntos, pero yo quiero también presentar a dos que han estado ahí. Anthony Mañón, que es familia de nuestra querida hermana, apellido Raiza Mañón, y también el hermano de nuestro querido Payano, Rafael, que hoy está de cumpleaños de muerto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y mis hermanas, para celebrar los Sagrados Misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, a nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, mis hermanos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y llena contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Queremos también en esta Eucaristía agradecer la elección el pasado sábado del nuevo Bispo de San Juan de la Maguana, que desde la Vega pasa a San Juan, el reverendo Padre Tomás Alejo Concepción, quien ahora, de ahora en adelante, se llamará Monseñor Tomás Alejo Concepción. Felicidades para él y que, sobre todo, el Señor le dé mucho discernimiento en esta nueva misión en la diócesis de San Juan de la Maguana, como le deseamos los mejores para bien a Monseñor José Dolores Grullón, que ahora es Obispo Emérito. Lectura de la Tercera Carta del Apóstol San Juan Querido Gallo, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos, y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la iglesia, porque proveerlos para viajes como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por el nombre, sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos sostener nosotros a hombres como estos, para hacernos colaboradores de la verdad. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Adentos a escuchar bellas palabras de anhelos y vida. Que el Evangelio nos dice que aceptando al hermano es como acertarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo Pues nos indica el camino con sus lindas palabras Quiere a todos salvar Aleluya, Aleluya Con sus lindas palabras quiere a todos salvar El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles Que es necesario orar siempre sin desfallecer Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle Hazme justicia frente a mi adversario Por algún tiempo se estuvo negando Pero después se dijo a sí mismo Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres Como esta viuda me está molestando Le voy a hacer justicia No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme Y el Señor añadió Fíjense en lo que dice el juez injusto Pues Dios no hará justicia a sus elegidos Que claman ante él día y noche O les dará largas Les digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre Encontrará esta fe en la tierra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien mis hermanos vamos a compartir esta lectura De este día de hoy que nos invitan a varias cosas Por un lado nos hace ver la primera lectura Que ser leal y trabajar por Dios Sin aceptar absolutamente nada Solo su amor y su misericordia Nos invita a cada uno de nosotros A poder vivir plenamente en la verdad Hay personas que hacen cualquier cosa Pero inmediatamente esperando recompensa ¿Y cuál es la recompensa que nos regala el Señor En este día de hoy? La recompensa de su gratitud La recompensa de su misericordia La recompensa de su fe Y la recompensa de su alianza A cada uno de nosotros Por eso San Pablo nos dirá Que nosotros no podemos interceder Entre una cosa y otra O sea que la gratitud que nosotros Hemos de esperar del Señor Es Él quien nos la da Nosotros simplemente la pedimos Y hay personas que si no le da el Señor En el momento lo que ellos quieren Entonces se olvidan de Él Y dicen que el Señor se ha hecho Ha hecho caso omiso a lo que ellos le han pedido Pero no mis hermanos La espera en el Señor es lo más grande Que nos invita a nosotros Mientras llega a purificarnos Para cambiar nuestra actitud delante de Él Y eso lo vemos al unísono Con este evangelio que acabamos de escuchar Lo primero es que muchos piensan Que Dios se olvida de lo que le pedimos Y en este caso miren esta viuda Que insiste e insiste e insiste Y esa insistencia es para que Primero el Señor haga justicia Con aquellos que son injustos Este rey Que le importaba a Dios Ni le importaba a lo humano Sino que quería hacer lo que le pareciera Sobre todo para instigar a aquellos Que estaban en su pueblo Entonces se encuentra con esta viejita Que se le pone de frente Y no es el hecho de que quería hacer justicia No Es por el no importunio De esta vieja Que Él hace justicia con ella Así mismo nos lo dice el Señor Nosotros vivimos a diario Con tantas cosas injustas Que nos presenta nuestra sociedad Y a veces pensamos Que esas cosas injustas El Señor se va a quedar Sin hacer absolutamente nada No mis hermanos Dios no hace caso omiso A las cosas que le pedimos La escucha Ahora bien Tiene un momento De purificación De preparación Sobre todo para recrear en nosotros El aspecto de la madurez espiritual Que hemos de tener delante de Dios Por eso Que en este día de hoy Nosotros entendamos Que el laxo de tiempo Que trasciende De lo que le pedimos a Dios A lo que hace Dios con nosotros Es una purificación Que nos invita a madurar Cada vez más En la búsqueda de Dios Pero nunca pensemos Que el Señor Se va a olvidar De escuchar Como en este caso La opción De esta vieja Sobre este Rey Sino que Él hizo justicia Pero hizo justicia En su momento Y cuando nos convenía O cuando le convenía En aquel momento A esta viuda Por tanto Que en este día de hoy El Señor permita Que la felicidad Brille en cada uno de nosotros Y que entendamos Que el Señor No defrauda Al contrario Nos responde Con crece Ante lo que le pedimos Sobre todo Cuando lo hacemos Con fe Y con disponibilidad De aceptar Lo que nos da Que Él nos ayude En este día de hoy A tener cada vez Más fe En el Señor Y sobre todo Saber Que en el momento Determinado Cuando Él lo requiera Hará justicia De todas Y cada una De las cosas Necesarias Que necesitemos nosotros Nos ponemos de pie Mis hermanos Y presentamos al Señor Nuestras necesidades Por los cristianos Para que seamos testigos De la palabra de Dios Y manifestemos En nuestra vida La actitud de Jesús Que pasó Haciendo el bien Oremos al Señor Por todos los hombres Para que la gracia Y la paz Que vienen de Dios Sean transmitidas Por la iglesia Y vivida Por cada uno De los fieles Oremos al Señor Con nuestros gobernantes Para que lleguen A la convicción De que sólo Construirán algo Verdadero Y estable Cuando sobre la concordia El respeto A los derechos Recíprocos Y la búsqueda honesta Del bien común Oremos al Señor Escucha Señor Nuestras súplicas Y la que están En lo más profundo De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos sentamos Mis hermanos Más cálido Más cálido Que el sol De la mañana Más dulce Que la miel De los panales Más fresco Que el olor A hierba nueva Más tierno Que la luna Y más hermosos Que bien todos Que bien todos unidos A tu mesa Que suave es compartir Con los hermanos Que es como un buen Tontino que desvala Incienco Incienco Que se eleva En tu presencia Las ramas Las ramas de este árbol De los hermanos Es como un buen Tontino que desvala Incienco Incienco Que se eleva En tu presencia Que bien todos unidos A tu mesa Que suave es compartir Con los hermanos Es como un buen Tontino Que desvala Incienco Que se eleva En tu presencia Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es medio de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira con bondad Señor Los sacrificios Que te presentamos Para que alcancemos Con piadoso afecto Lo que actualizamos Sacramentalmente De la pasión De tu Hijo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por el que es tu verbo Hiciste todas las cosas Tú Nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Que es el Señor Dios del universo Y los santos Y la tierra De tu gloria Santo, santo, santo Que es el Señor Dios del universo Y los santos Y el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dando de gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Alabado Sea por siempre Señor Gloria Gloria a ti Señor Santo eres Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cálix Y dándote Gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cálix De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Sea por siempre Señor Gloria a ti Señor Mis hermanos Y mis hermanas Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cálix De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Monseñor Osoria Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Especialmente Por quienes Celebramos Esta Eucaristía Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense Un saludo De paz Cordero de Dios Que quitaste el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitaste el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitaste el pecado Del mundo Danos la paz Mis hermanos y mis hermanas He aquí el Cordero de Dios Cristo Salvador del mundo Que quita los pecados Dichosos nosotros Los invitados A la mesa del Señor Señor No soy digno Que entres a mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Creo Jesús mío Estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén 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 Jesús Puse Toda mi esperanza Él se inclinó Hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Hacentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y creerán en Él, y en Jesús confiarán. En Jesús pose toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí, y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor, todos confían en Él, todos confiamos en Él. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu, permanezca la gracia de la verdad en quien penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos un momento. Un saludo especial a todos los que están en estos momentos, siguiéndonos a través de la radio, la televisión. Agradecemos a tantas personas que se animan a apoyar estos medios de comunicación, sea del campo, de la ciudad. Gracias. Gracias. Además, agradecemos la presencia de las hermanas y hermanos que hoy han venido a participar de la Eucaristía. A la hermana Carolina, que nos ha apoyado en la proclamación de la palabra, y también en la parte musical. ¿Tu nombre? Carolina. Carolina también. Bueno, Carolina al cuadrado. Muy bien, felicidades. Y al Padre Federico Marcial Sánchez, que viene del sector Alameda, parroquia Nuestra Señora de la Evangelización y la Capilla San Benito. Un saludo, Padre, a esa feligresía. Un saludo a todos nuestros hermanos de allá de Alameda y de San Benito, que el Señor los bendiga y les dé mucha paz. Y sobre todo, conviértanse en colaboradores de Televida, que los necesitamos para poder seguir llevando esta misión de Dios. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La tareita, mis hermanos, de esta semana es la siguiente. Ustedes saben que estamos celebrando el mes de la familia. Entonces, vamos a hacer un corazón y en el corazón vamos a buscar la foto de la familia y lo vamos a poner ahí para que durante toda esta semana nosotros nos veamos en ese corazón y hagamos ver que la familia es signo de amor. Ese corazón significa amor y en él está la familia. Así que hacemos nuestro corazoncito, buscamos la foto de la familia, lo ponemos ahí y durante toda esta semana pues lo vemos. Para que así nosotros pues oremos por la familia porque durante estos días ha habido tanto feminicidio y tantas cosas que a veces como que adolecen las cosas. Pero Dios está con nosotros, nos da la fuerza y nos permite iluminarnos a través de estas cosas maravillosas que hacemos para sentir el ardor de Dios en un mes que lo dedicamos a la familia. Y ahora, una Ave María a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Tomad Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás. Con mucha alegría, mis hermanos, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó la Santa Misa.